Y... Muy buenas a todos, compañeros Bienvenidos al canal de Romo de Olorosa Bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Rivals en el día que tenemos nueva información Sobre el Reino de Iggard ¿Vale? Ok Ahora que terminó la hora de la merienda Puedo dar una introducción adecuada Al primero de muchos mundos en estas Nuevas líneas de tiempo Después del enredo de la corriente temporal Asgard, el Reino Dorado Se fusionó con Iggdrasil El abuelo del mundo que conecta Los diez reinos Todo su reluciente esplendor ahora florece con una Flora de otro mundo Sin embargo, bajo este velo tejido De con ramas, Loki, el astuto Dios de las travesuras, ha utilizado Sus trucos y planes para tomar el control Y construir su nuevo reino Iggdard ¿Vale? Vamos a ver el trailer de Iggdard Uy, primero Espérate, esto está en full HD Calidad del vídeo No Uy, va Uy, que cutre son Vale, vale Isgard Vale, ahí tenemos a Loki Jobar Me encanta el arte, tío Es en plan ¿Cómo? Es Oh, no sé a qué me recuerda, tío Pero Joder, no me digáis ¿No os da la sensación de que esto ya lo habéis visto algún En algún juego? O sea, a ver, vale Sí, me recuerda un huevo a Overwatch Vale, vale Pero me recuerda No sé a qué me recuerda Me recuerda quizás más a Paladins que Overwatch Pero bueno Vale, ahí tenemos los guardianes El trono Ojo Esto va a ser el trono de Odín Esto es la cama de Odín Ostras, la verdad es que Ojito, porque Todo el tema este con sus animación Los Bridges y toda la pesca Iggdrasil Vale Marble Rivals Por cierto El mes que viene Comienza la beta Ojo 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 Ahí tenemos a Loki Y a Surtur Vale Regístrate Para la Balfa cerrada Guapísimo ¿Cómo quito yo ahora esto de aquí? Vale Uy, no sé qué he tocado Vale, este no es Para que veáis todo Bueno Freya, como ha visto lo de Asgard Que pues ha dicho Oye, yo también quiero Vale The Closet of Fantasy is coming Vale, que te tengas que registrar Y había más cositas ¿Dónde está? Vale, aquí había más cositas Que no había visto yo Bueno Sí que había visto Que como personaje Vamos a tener a Gela Vale Ah, espérate que hay más Ah no, no va a haber más Es que eso es lo que lo que ha Uy, no sé qué he tocado Y tenemos otro tráiler Eh, compañeros Espera, espera, espera Espera, espera Ignite Battle Joder, a qué juego me está recordando muchísimo Yo un juego que Es que ya lo he jugado Pero es que me está recordando muchísimo Por cierto Poco se dice de Groot Que lo tenemos por ahí Iron Mine ahí arriba Ah bueno, claro Esto de aquí arriba Lo tengo cortado Porque como tengo los registros Del correo Y todas esas pescas Y últimamente Me los he intentado piratear Por eso lo tengo un poco En plan seguridad Pero por ahí tenemos abajo Aquí tenemos al Black Panther Que eso sí lo estáis viendo Magic Eh, SPDR Se parece esta de aquí Hulk Groot Espera, vamos a ver un poquito Vamos a analizarlo Porque aquí hay muchas cosas Muchas, muchas metrallas sueltas Vale, estratega Vale SPDR Doctor extraño Magic Esto es un clon de De Loki Que lanza un chisme por ahí Para distraer Hulk Y Iron Man Y Rocket Raccoon Vale De momento De aquí De lo que hemos visto Nuevo Un poco Vale Doctor Strange Vale Pero ya habíamos visto Iron Man Black Panther Magic Nada, nada nuevo Ah no Penny Parker Vale Bueno, pero es SPDR Aquí tenemos la unión Groot y Rocket Ya Hulk Aplasta Vale Tenemos algo nuevo Por aquí Vale Va con disparitos O sea Va también un poco En plan shooter Y veis Ha cambiado su ubicación Y ha dejado un clon ahí Vale Por cierto Magic está pillando Groot y Hulk Son tanques Pero claro Con Rocket Al unirse No se sabe Que saldrá Vale Black Panther Veis Vuelve a hacer La misma habilidad Que antes Lo que pasa Penny Parker Ah bueno Será asistencia Ojo Ojo Puedes disparar doble Bueno claro Puedes hacer alguna De las ilusiones ¿Cómo? Vale Doctor Strange A ver 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 Esta será La ulti Te transformas A ver 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 Ojito Por cierto Pero sigue sin salir aquí Porque siguen saliendo los mismos Esta que ya hemos visto Que es Penny Parker De SPDR Con el robot Magneto Starlord Iron Man Groot En amor Magic Doctor Strange Black Widow Scarlet Witch Y Storm Ah no Que leches Esta es No es SPDR No es Penny Parker Bueno por cierto Comienza en el día de mayo Ya te puedes registrar Ah bueno Que comienzan Joder Como se sale de aquí Guapísimo Y Gela Gela nos pone Duelista Vale Tenemos Confirmados entonces Duelista Por cierto Tenemos más cosas confirmadas Porque han sacado Algunos que otros más Lo que pasa es que no lo he puesto Fotos y vídeo Y vais a ver Vale Este es el de Loki Pero Y este es el inicial Los han quitado Este es el que Ya hemos analizado Y este es el de Asgard Creo Ah no Este es el que ya habían sacado Pues antes había Post Juraría que había algo más Juraría que había algo más Pero ahora mismo no No lo No lo tienen Bueno pues tenía que haberlo grabado antes Haber espabilado para la siguiente Romeo Que estás medio tonto Espero que os haya gustado Guapísimo Guapísimo Pinta muy bien Si es así No dudéis Andar de arriba Seguiremos sacando información Nada más que salga Dar like Suscribiros Ya sabéis Lo bonito Y nos vemos en el siguiente Acurpenur